Bueno, todo listo ya para miércoles, jueves y fin de semana. Reunión de primera edición. Ya ha quedado todo estipulado para los cuartos de final. Veamos. Este miércoles 1 de diciembre se disputarán los cuartos de final Ida del Torneo Apertura 2021. En el Polideportivo Tierra de Fuego a las 3 de la tarde, Jocorro recibe a los blancos de la Alianza. Importante porque Alianza es un equipo candidato a ser finalista. Pero Jocorro recupera, estoy hablando con el presidente, 7 jugadores que no pudieron jugar el sábado recién pasado. Ya Víctor Corea se entiende que los va a tener a plenitud. Y van a poder conformar un equipo como el que había venido trabajando para mejorar las estadísticas y poder pelear a la Alianza. En el estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca a las 3 con 15 minutos, Platense recibe a los toros de Luis Ángel Firpo. Estamos muy contentos. Nuestro primer objetivo se ha cumplido, estar en los primeros ocho del campeonato. Y vamos por ser los mejores cuatro del torneo. Aquí vamos a empezar casi de cero y lógicamente pues haremos un buen trabajo el próximo miércoles, no hay duda. Miércoles a las 3.15 y domingo a las 3.15. Exactamente, o sea, vamos a aprovechar nosotros el próximo domingo, pues ahí esperar la comprensión de los aficionados porque le han incrementado la entrada del ingreso, porque también tenemos compromiso con el equipo y tenemos que ayudarles ahí porque todo esfuerzo y todo sacrificio tiene también su valor y eso nos ha tocado con Luis Ángel Firpo. Pues tres torneos que tenemos a esta altura y gracias a Dios que las cosas poco a poco, con humildad, se nos han venido dando. En el estadio Juan Francisco Barrases San Miguel a las 7 de la noche, Águila enfrentará al Once Deportivo. Perdimos la localía, aún jugando muy bien el equipo. Ni modo, vamos a enfrentarlos y sacar estos dos partidos adelante. Bueno, tres derrotas consecutivas, ¿ya se habló con los jugadores? ¿Definitivamente? Ayer precisamente hubo reunión de grupo y se han analizado varios temas de tal manera, pues que el equipo se comprometa. ¿Hay que ganar y con buen margen de goles para llegar tranquilos al de vuelta? Es correcto. Ganar con suficiente margen para efectos de ir más, un poquito con menos presión a Huachapán el próximo domingo a las 3 de la tarde. Para el jueves 2 de diciembre en el estadio Gregorio Martínez a las 6.30, el Chalatenango enfrentará al Deportivo FAS. Venimos a jugar contra un chalate que la segunda vuelta ha sido un equipo bastante sólido. La llegada en su cuerpo técnico del profesor Dawson Prado se ha visto que ha mejorado mucho y pues bueno, van a ser unos 180 minutos bastante interesantes que esperamos pues la afición apoye y que sea una fiesta de fútbol. Para DC4, Tom Coreas.